Juan. Juan es el menor de tres hermanos. Tiene tres amores. El baloncesto, las donas y Silvia. Juntos soñaron una casita, soñaron un hijo y lo soñaron tanto que vinieron tres. Entonces Juan necesitó una casa más grande, un carro más grande, todo más grande. El corazón de Juan es muy grande. Un día Juan nos preguntó y nosotros solo dijimos, se puede. Gracias.